Hoy sí. ¿Dónde lo voy a ocupar? No, pero es que está frecuente. ¿Qué sabe? Esa ahí estaba masito. Aquel día íbamos con cama en el carrito. Ajá. Y allá... ¡Ah! Y no, nosotros aquel día íbamos en el carrito y Camarón no lo vio y nosotros sí vimos dos conejos. ¿Ves? ¿No lo ha visto, pues? Ah, pero no lo... Aquí está, cama. Ahí sí. Dos, ahí. Ah, mire, qué bonito. Sí, está bien bonito. Y después lo vine a ver yo. ¿Esto quiere poner? Ah, sí, está allá. ¿Tiene saliva? ¿Tiene saliva? ¿Tiene saliva? De tonto. ¡Dio, traigase una botella de agua! Es que están tan bonitos. Es que no se va a llamar. Las culebras. Guácala, a mí me vino a caer. ¡Cámalo, cocheo! Pues sí, pero los huevos no que... ¿Qué pasa? ¿Cuánto me va a tirar la escupida? ¿Cuánto se me va a tirar la escupida? ¿Por qué le tiran la escupida? Qué raro. Porque en vez de hacer humor, también es muy... Que lo miren a él. Es pesado, vamos a comer. Déjame, pues. Tiene que echar la escupida a los huevos. ¿Saliva a los huevos? Sí, bien. Saliva a los huevos. Qué raro, de todo, por el mal humor de uno. Ese es el poder de tu... Bueno, y entonces ahorita vamos a ir a almorzar. Ah, no, eso no, cama. Cuando cortamos todos los árboles, no los árboles, palos, los sembramos, palos secos que no sirven de nada. Ajá, es cierto. Los de, bueno, la espina, más que todo, los que cortamos. Los tostados igual que el seco, ¿no? Pero esto es tan bonito. Pero esto es tan bonito. Porque no hay fruta que no hay fruta que hay que cortar. Exactamente. Exacto. Y está muchísimo. Y ya tiene flor. Pero si es tan bonito y es tan grande. Ay, entonces miren, estos arbolitos vienen desde Usulután. Desde Usulután. Y solo, los pedí solo para ver qué tan bonitos eran, qué tan bonitos eran, qué tan crecidos eran. Ajá. Pero aquí hay 700 dólares en esto. Huela. Y 300 dólares de huerta que son los que tenemos allá, que también, mira, bien bonito, no hemos visto todavía. Pero de ahí le dije, vaya, entonces complétenme con otros 700 dólares porque vinieran por mil dólares, vinieran hasta acá con los palos. Con los palos. Con el transporte, va. Ajá. Entonces, ahora que ya sabemos que los arbolitos están bonitos porque están bonitos. Sí, bastante. No, más que los primeros que compramos para las artes. Ah, no, hombre, es que venían más muertos que a ver qué. Sí, miraban mejor y aquellos estaban más caros porque me acuerdo que aquellos eran 50. ¿50? Sí, 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 sí. ¿Y esto no se valía 40? Entonces, aunque sembramos, porque aquí vienen mandarina de dos tipos, me dijeron que de la chola rica viene mandarina. ¿Y de la pequeña? Sí, no me acuerdo los nombres, pero me dijeron mandarina, vienen aguacate, mango, níspero. Mamey y mango, no es el qué, hijo. Mamey y el... ¿Me llaman? ¿Me llaman? No, no. Entonces, esto ahorita lo vamos a sembrar ahí para que ya se vaya viendo verdecitos ahí en lo bonito. Pero sí, están bonitos. Nos toca que sembrar. Todo eso ahí también, mire, quiero... ¿Toda esta parte de aquí ya está ahí al fondo? Sí, quiero ver árboles frutales. Sí, está chiva. Y sin ellas tampoco hubiera producido. Ajá, sin las abejitas es cierto. No. Es una película de otro lugar y se llevan ahí y se llevan a florecer. Y más que sí, están bonitos porque empiezan a florecer. Ponerle la nariz. Ponerle así la nariz. Ah, no, la... Afuera de la casa tengo un mamey, se lo regalo porque allá no puede... Es porque el sapo ya no lo llaman. Mamele. La verdad no lo vio. Es porque el sapo ya está lleno, no lo vi. Enfrente, enfrente. Y allá no puede crecer mucho. ¿Sabe? ¿Sabes cómo lo traemos por acá? Sí. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Las raíces. ¿Y se va a regalar este? ¿Si se va a tener bonito ahí? Ajá. ¿Traer de los que hemos sembrado allá? ¿De cuáles? Hemos sembrado tomate, chile... Es cierto, cama, eso hace falta. Fíjense que la idea de, vaya, ya tenemos el pozo, llega... Hasta ahí llega ya el pozo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El riego. Ajá. Entonces voy a... Tendría que poner otros dos surtidores allá para que ríe todo aquello de acá y otro de acá. Entonces los árboles van a tener con agua permanente. También usted dijo que iba a mandar a hacerlo de la miel. Sí, mire, pues... Llega la luz que todo el tiempo después tirara agua. Ajá. Agua de pozo, agua buena. Estoy dispuesto de que los nietos de nosotros no van a venir. Ajá, los nietos. Todos mis hijos a cortar el agua. No lo van a dejar. ¿También dijo que...? Nosotros no lo vamos a casar a ver, quizás, pero ellos sí. Bueno, ustedes no creo. Nosotros tal vez sí, posiblemente. Los hijos nuestros sí. Porque vos decís por la edad, ¿y qué sabe? Bueno, así también. No creo que lo tengan. Así va a ir a mis hijos a cortar los guineos, ve. Sí, estos sí, porque son... Los guineos sí, posiblemente. En la platanera, aquel montón de racimos colgando y él comiendo debajo. Va a sembrar así de distancia, miren. Dice que eso le va a llegar y va a agarrar uno aquí, otro acá y le va a estar haciendo así, para cortar los racimos. ¿Qué? ¿Va a herver eso, sí, ve? Ya me imagino que todos llegan a comer los túnco, ve. Ninguno lo va a dejar. Le puse el ejemplo de los tres que están... Como van a sembrar muy cerca, de los tres. Ellos hijellan un montón, porque hijellan. Ellos hacen una gran rueda, entre ellos se van a matar, porque no van a lograr... De la principal, nace en torre. Ah, cierto, eso sí, cierto. Y además que ellos tienen un montón de hijos. No, no le digan. Sí, es que él va a ser el encargado de estar cortando uno por uno. ¿Y los ha desembrado otra vez? Esa es la semilla, es el centro. Lo que se arranca es van a sembrar una estancia malata. Mira, me dijo, mira. Ahorita esto es semilla, miren. No queremos dinero, ahorita queremos semilla, miren. Vamos, comemos. Y la huerta crecen los hijos hasta que también he hecho. ¿Cuánto ha hecho el racimo? 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 No, desde antes. ¿Ya se van a salir desde antes? Ella tiene un tiempo para parir. ¿Y tienes un tiempo para... Para echar a mi hijo? Sí. ¿Uno que yo he visto? Sí, ahí anda ayudando la estela también. Sí, ahí anda ayudando la estela también. ¿Cuánto ha hecho el racimo? ¿Cama? 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 Último viaje. Último viaje. ¿Esa cuerda que sembramos tiene 10 años? Me escuchan. Digamos, tienen 10 años de crecimiento. Las otras tienen como 17 años. Cuando estén a los 22 ya va a tener hijos. Una vez tiene hijos que ya tiene 20 años. Cuando el hijo te sigue, la otra va a tener 22 y ya va a empezar a cargar. Ya va a ver. No le entendí un año, vámonos. No le entendí un año, vámonos. ¡Ay, qué rico! Que las que compramos son de 10 años en la huerta. ¡Ah! Ya cuando ella esté ya bien grande va a tener 22. Ya va a tener... Y ya va a tener hijos. Y va a tener frutos. La conclusión que llegué es que siempre van a tener hijos. O sea, pero el que va a echar va a echar. Y el que va a tener hijos va a tener hijos. ¿Y el jocote bueno, menú? Ah. ¿Y el viernes va a ir a una estirada? ¿De corona, no? El viernes va a ir a una estirada. Es que a la luna no le falta la humedad, ya va a estirar con todo. Pero y... ¿Por? No, ahorita no. Puede estar acá. Ahí para allá, ahí para allá. Él ya está pegado. ¿Se le puede quitar el sembray y se le pega el camarada? Se le pega. ¿Se acuerda del evento que tuvieron? ¿Cuál? El de los alpañiles y todo. El camarón. El camarón pidió. Es que me traigan una hoja, una rama de los costes. Y vi que venía el chero. Como ya vi que estaba entroplado. Y vi que... Ay, ya sé, ¿ponde va él? Y llevó una gran rama. Le iba a cortar aquel palo. Dije yo. De que había sembrado. De que se había sembrado era. ¿Cómo están? Los coquitos están bien bonitos. Ay, ya. ¿Y cuando se sembraron no se le miraban al futuro? No, nada. Aquí era barro feo. No. Horrible está. Se seccionaba por el terreno. Si es barro, que no le falte el agua es lo importante a las barras. Ajá, es cierto. O sea que el coco lo puede sembrar donde hay barro, donde hay tierra. Pero si le da buen mantenimiento a la tierra, sí. Hasta arriba de la casa lo puede tener con maceta. Ajá. Pero sí está bonito aquí. Ahora sí, que los suscriptores se den cuenta donde venimos grabando. ¿Y sabe el coco que pidieron haber hecho? ¿El qué? Yo le dije a camarón. Siembre el coco. ¿Se limpia? No, porque lo desahoga. Ah. Sí, pero el coco. Yo no sé por qué lo dejaron ahí y nadie lo sembró. Sugar fue el que dijo, yo no quiero coco. No, el coco no sé. No, es que te he dicho así. No te digo. Pero en otra parte sí, papi. ¿Y quién lo sembró esto? Todos estos, ¿quién lo sembró? Los albañiles creo yo que lo sembraron. Ahora sí ya me va a dar bares. Pero aquí va a estar bien bonito cuando estén todo grande. Claro. Sí, ahora estaba esperando que esté bueno. Pero sí está bonito aquí. Pero sí está bonito aquí. Sí, sí, el señor de los árboles tiene estos cocos. Míreme, está buena. Imagínese ya cuando esté con la sombra de todo un coco y una suamada que hay debajo. O está bien que compre más palmeritas. Más palmeritas de las que hay allá en la orilla. Yo le dije a Johnny que cuando esto esté grande. Ajá. Más que el enano. Cuando ya estén grandes poner unas amaquitas y más esas mechas. Y si quieres tomarte un coco solo lo partís porque como van a ser de los enanos van a estar bien bajitos solo para cortar. Sí, son de los enanos. Sí, son de los enanos. ¿Van a ser de los enanos? Sí, son de los enanos. El amarillo es enano. El amarillo es enano. Es grande. Es grande. Es grande. Creo que es grande. Ajá. No son tan altos. No son tan altos. Lo mucho, lo mucho la altura de ese poste. Pero es que el amarillo es enano. Esa altura está buena. Porque me gustan los altos también porque la sombra es más arriba. Ajá. Eso sí también. Más alto, más alto. Más alto, más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. El amarillo. Uno nunca sabe cuándo va. Coronado le toca. Cuando le toca. Cuando le toca. Es cierto. Ahí te podemos ir a Julio por el corto. Ve. Ves luego lo que me propisa sebra. La de que se sport. El que. El que. No le va a salir a dar como va de rápido que muro. Ah, bien! Cama. Fíjese que sí los asmi dan wants de los trabajadores, porque hasta de noche he visto que trabajan. Por primera vez me avance el naquillo. Sí. Así lo llevan al ladísimo. Y bien temprano. Y ahí donde se mira para abajo tiene como un metro y medio más. ¡Huela! O sea que ahorita lleva como... ¿Como una pared de una casa? Cuando empezaron, prácticamente lleva como tres metros ya, dos metros. ¿Por qué no siembran una huerta de esas de ahí no más a mi? Es que ahí viene... ¿Viene surtido? Viene de todo. Viene cinco de cada clase. Son doce, trece clases de trago macho. Hay nombres que ni supimos que... ¡Ajá, cabal! Está el... 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 el majoncho. El... el ma... el majoncho. ¿Qué es la chelita? ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Entonces hay que comer? Yo estoy lento, hermano. ¿Comemos? Coman, aliste en agua, aliste en sal, chile. Ah, bien, bien, bien. Llevámosla. Llevámosla ya en un... Sí, sí, sí. Mira, sí. Yo diciendo... Yo diciendo, vas a mamá y para que no te den herida. Y yo en la primera que es doble cuando termine de comer. Sí, lleven agua, sal, limón, chile, agua, este, todo, cuchillo. ¡Ay, qué rico! ¿Ya sabes cuál es? No, no, no sé, pero... De la... de la que tiene esta... Ah, sí, ahí está otra más todavía. La regó y la traído para vender. Es un cafista rica. Yo le he comprado una. Es una que viene como repleta, pero de piño. No, la que viene bien seguida. Ay, Dios. Ay, 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 qué rico. No, pero no, porque si no, se va a desarmar para llevarla. Sí, mejor en la cajita de una vez. Aquí ya puede desarmar, ve. Qué rico. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, se puede de por acá. Por aquí se puede. Ole. Qué rica de la gruesa. Cala, yo quiero pedazo. Sí, esa bien rica. Cuánto le costó esa? Cuenta. Uela. Un pedacito. Pero es que allá abajo. Es que si la desarmamos ahorita... A mí no es que le damos puesta ahorita. No, no, mejor allá, mejor allá. Es que la vamos a usar ahorita, mejor allá. Es que está bien rica, me. Sí. ¿Por qué no me dijo para comprarme una yo también? Sí, se ve la deliciosa. Sí, soy amante del pan. Bueno, entonces alítense mucho, prepárense, coman. Bajada, cabal, preparémonos, comamos, alistémonos. Y nos vemos después. Adiós.